Es imprescindible entretener a la gente. Si se aburre, no comunica. Lo que más me gusta en la vida y lo que más me divierte es mi trabajo. Necesitamos del terror para volver a sentirnos niños. Deseo sinceramente que este último programa logre hacerle sonreír y pensar también. Yo soy un señor al cual, ante todo, se le ocurren cosas, es muy imaginativo, y que luego tiene el suficiente oficio como para ponerlas de pie en un teatro, en televisión o en cine. A que aún recuerdan ese grito y ese portazo. Y también a esta chica que nos habló de sexo. O a esta canavaza. Hubo críticos que me dieron de palos y otros que no. Pero hubo uno en especial cuyo comentario fue Ibañez Serrador nos ha ofrecido los programas más dispare. Biografía, suspense, concursos, programas buenos y otros muy malos. Programas muy diferentes entre sí, pero con un denominador común. Ninguno aburrió. ¿Es usted filipino? Ay, 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 ya me pinché, ya me pinché. No, si mi padre tiene toda la razón del mundo cuando dice que estos paraguas los carga el diablo. Es que es filipino, ni filipino, soy de Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1935. Y mis padres, apenas nacer, me inscribieron en el consulado español de Montevideo, por lo cual siempre he sido español. Papá creo que es uno de los últimos actores que domina esa difícil artesanía de la caracterización. Narciso Ibañez. Señor Ibañez, pues, muchas gracias. Mucho gusto en haber contribuido a que estés aquí. Así es. Mis padres se separaron cuando yo tenía 4 o 5 años. Y mi madre tuvo que ser de madre y de padre al mismo tiempo. Nunca fue una madre tierna, ni de besitos, ni de caricias. Fue una madre autoritaria, seca, inteligentemente seca, que me fue formando sin que yo me diera cuenta de ella. Cada momento que pase se irá llevando un poco de su decisión. Estos son los días terribles. Si salimos de ellos, podremos descansar a gusto. Fui un niño triste, muy enfermo. Una bronquitis al año y medio casi me hizo desaparecer. Un principio de tuberculosis. Y todo eso conformó a uno de esos niños que cuando llega la hora del recreo en la escuela se tienen que quedar. Porque les está prohibido jugar al balón o pegarse con los otros niños. Yo nunca me pude pegar por prescripción facultativa. Eso hizo que ese niño se convirtiese en una especie de... En la adolescencia, de muchacho terriblemente tímido. Ese jovencito tímido y tartamudo fue disfrazándose. Se puso un día unas gafas sin graduación para dirigir actores. Una manera de protegerse, como quien se pone un antifaz. Y poco a poco se fue disfrazando de un señor cuya personalidad es la del Ibañez Serrador que hoy conocéis. Desde luego, para no dormir, lo mejor es un buen dolor de muelas. Ahora eso sí, a veces una digestión pesada produce el mismo efecto. Fui un día a ver a mi madre y le dije, oye mamá, que me voy mañana al Cairo. Llevaba 40 dólares, me había sacado mi pasaje de camarero de segunda en el barco Iskenderu. Me quedé en Alejandría, de Alejandría pasé al Cairo, había que ganarse la vida. Y me ofrecieron animar con chistes contados en francés en una sala de fiestas de tercera categoría. Y luego fui guía en Egipto, guía de sitios donde yo no había estado nunca. Y llegaba por primera vez igual que los turistas. Me aprendía de memoria las guías y luego se los soltaba. Un ladrillo puede tener múltiples usos. Construir edificios, servir de económico pisapapeles sobre un escritorio. O hacer sonar un timbre para dar comienzo a un programa. ¿Cómo? Ah, pues muy fácil. Así. Soy hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de actores. Y entonces cuando la compañía de mi madre salía en gira, iba por los pueblos y se hacía con una compañía B, más modesta, de actores, mucho peores, entonces yo hacía el papel. O sea, yo era de los B. He sido acomodador, he sido taquillero, he sido electricista, maquinista, he sido regidor, he sido de todo un teatro. Estrené una comedia y vi un cartel que ponía, compañía Pepita Serrador con Narciso Ibañez Serrador, con la obra tal de Narciso Ibañez Serrador, dirigida por Narciso Ibañez Serrador. Y dije, no puede ser. Yo me llamo Luis, de tercer nombre y Peñafiel, de tercer apellido. Y así nació Luis Peñafiel, con lo cual he firmado todo, digamos, lo serio que he escrito. Han llegado a acusarme de mecánico. Mecánico yo. Mecánico yo que soy uno de los realizadores más sensibles de toda la ca... Perdón, señores, un momento, por favor. Y a esos detractores, a esos críticos injustos, les recuerdo que como realizador... ...tengo cuerda para rato. Buenas noches. Había escrito bastantes cosas de teatro, bastantes guiones para radio. Te estoy hablando en Barcelona. Y ninguno se podía estrenar. Hasta que me aburrió el no poder estrenar. Y para irme a estrenar, pues me fui a América. Fui a la Argentina y allí me encontré con un medio nuevo. Un medio para mí que tenía un gran atractivo, que era la televisión. Y allí empecé. Empecé como autor, luego como actor y luego pues como director. Podría encargarme de la cocina y limpiarle la casa. No sé lo que usted ordene. Pero no he venido a pedir nada gratis. Hace muchísima televisión y tuve una gran suerte que fue hacer televisión para un público pequeño. Era la televisión argentina que empezaba. Y tuve la ocasión de equivocarme muchas veces. Creo que en la vida lo que más sirve son los errores, no los aciertos ni los éxitos. Anoche 20.000 personas hablaron. Hubo 20.000 personas que pensaron. Así, así es como nacen las revoluciones. Los caos políticos. Pero camarada, si nosotros... Le diéramos... Le concedo una última oportunidad. Mejore la programación. Hágalá amena, atractiva. Idiotizante, comprende, idiotizante. Desde que yo me enamoré de la televisión, que fue viendo un televisor encendido en una escala que hice en Brasil. De alguna manera intuí lo tremendo que podía ser ese medio. Y desde entonces lo amo. Desde entonces estoy enamorado. Y desde entonces le tengo un miedo tremendo. Porque con la televisión se puede manipular. Desde octubre de 1956 se emiten regularmente los programas de televisión española. Pues me encontré con una televisión muy rara. Una televisión que nadie, salvo a los técnicos, había enseñado a hacerla. Mi contribución a la prehistoria de la televisión no es otra que el trasladar aquí lo que yo había aprendido allí. Muy bien, hoy empieza un nuevo programa. Ante todo señalar la satisfacción que siento por estar de nuevo ante ustedes. ¿Cómo se llama esta flamante serie de guiones? Historias para no dormir. No hay nada que se asuste más que una criatura cuando en la noche, en la oscuridad, le despierta el murmullo, el ruido, las sombras, hasta el mismo silencio. El silencio tiene una voz. El silencio es el prólogo del alarido. Siempre he creído que las historias de terror son como cuentos para mayores. Y creo que los mayores, los adultos, nos hace bien de vez en cuando sentirnos niños otra vez. Narciso, ¿cuántos premios internacionales llevas ganados? Pues mira, he tenido el honor y también la suerte, claro, de que concediesen 11 premios a programas realizados por mí. Estas virtuosas damas, capitaneadas por Irene Gutiérrez Cava, forman el coro de la producción de televisión española Historias de la Frivolidad, que ha sido galardonada con importantes y merecidos premios internacionales en Cannes y Montreux. La historia de la Frivolidad no se llamaba la historia de la Frivolidad, se llamaba la historia de la censura. Lo que pasa es que la censura prohibió que se llamase la historia de la censura. Y la historia de la Frivolidad se emitió en televisión española una noche así deprisa y corriendo para que nadie se enterase, porque para que concursase en Monte Carlo tenía que haber sido emitido. Un alegato contra la falta de solidaridad que teníamos y tenemos y tendremos los seres humanos. Por favor, sáquenme de aquí. Sáquenme. Sáquenme, por favor. Para comunicar hay que entretenerse. Si aburres, no comunicas. No comunicas ni algo superficial ni algo profundo. Y sobre todo si lo que quieres comunicar es algo profundo, tienes que entretener. Chicas, cuidado que a la salida salís por la cámara de vuestra izquierda total. Preparado con la tres, con la cámara de malo cuando sube la música. Chum, baradán, chum, baradán, chum, baradán, bo... Un, dos, tres, aquí estamos con nosotros otra vez. Por 25 pesetas, nombres de frutas. Melocotón. ¿Melocotón? El... melocotón. El melocotón, melocotón. Yo, en mi lejana juventud, cuando empezaba en esto de la tele allá en las Américas, había hecho concursos. Uno de ellos se llamaba Un-Dos-Nescafe. Había muchas cosas impensables en aquella época. En el 72, el personaje de Don Cicuta, por ejemplo, no dejaba de ser una caricatura del régimen. Hubo muchos problemas con la censura. La primera vez que hubo minifaldas en televisión, salieron en el 1, 2, 3. ¿Qué tal, Luis? Hola. Cuando venían las niñas con la faldita por aquí. Eso no era corto. Yo recuerdo haber llevado a... a tener que llevar a cada una de las chicas a presencia del censor que con un metro le medía la altura de la minifalda, por si la autorizaban o no. ¿Podría usted explicarnos qué es el coitus interruptus? Escuchemos las respuestas. No, ni idea. ¿Qué? ¿No estaba ni idea? No, exactamente no. Tengo una vaga idea, vamos. Lo que intenta el programa es lo que refleja su título, Hablemos de Sexo. Creo que es necesario que los españoles hablemos de sexo. Ni que nuestro cuerpo reciba heridas ni castigos. Esta foto fue tomada, creo que en el cuarto o quinto mes de estreno de la película. Fíjate que cola tan larga, tan larga, tan larga. Esta cola se formaba por las mañanas, pasaba frente a otro cine y terminaba, por supuesto, en el cine donde se ofrecía la residencia. Esencialmente soy un hombre de televisión y de teatro que se ha asomado al cine. ¿Quién puede matar a un niño? Hombre, Ibañez Errador, el señor que hace cosas de miedo, el señor que hace cosas de terror. Usted, ¿eh? Usted debe ser muy morbosillo. Usted debe tener un cerebro muy raro, ¿eh? Y no, nada más lejos de la verdad. Me gusta la alegría, me gusta el sol, soy un enamorado de la vida. Tal vez por eso me dedique a hacer tantas cosas, a dirigir, a realizar, a escribir. Si yo tuviera en mis manos un canal comercial, ¿qué haría? Y te tengo que contestar, no lo sé. No lo sé. Porque sé que si hiciera la televisión que yo creo que se debe hacer, llevaría a ese canal, económicamente a la ruina, espiritualmente a la gloria. Hasta siempre. 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 Gracias.